El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, tomó posición como nuevo presidente de la Federación Nacional de Departamentos. Anunció que concertará su liderazgo en fortalecer la misión de descentralización y promover la autonomía regional a través del impulso de propuestas legislativas. También aseguró que los departamentos deben tener más herramientas para garantizar la seguridad de los colombianos y por ello este será un tema clave en la agenda para el 2022. En cuanto a los jóvenes del país, invitó al Gobierno Nacional a trabajar conjunta e íntegramente para brindarles mayores oportunidades de bienestar y progreso. Durante la Asamblea de Gobernadores de la Federación Nacional de Departamentos, realizada en la Catedral de Saldes y Paquirá, en Cundinamarca, los mandatarios regionales, además de elegir a su nuevo presidente, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, eligieron al gobernador del Chocó, Ariel Palacios, como vicepresidente y se conformó el nuevo Consejo Directivo de la Federación Nacional de Departamentos, integrado por los gobernadores de Casanare, Norte de Santander, Caquetá, Rizaralda y Amazonas, y como suplentes los gobernadores de Arauca, Huila, Boyacá, Quindío y Guainía. Nuestro director ejecutivo, Didier Tavera, y el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, acompañaron al presidente de la República, Iván Duque, al ministro del Interior, Daniel Palacios, y a los gobernadores y delegados de 23 departamentos en la difusión de las leyes de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca y del régimen departamental. Dos importantes iniciativas que ofrecen herramientas innovadoras y de articulación regional que modernizan y fortalecen la gestión de los gobiernos departamentales. Esta semana, la primera dama de la Nación, María Juliana Ruiz, la Consejería para la Niñez y la Adolescencia, el ministro de las TIP y la Federación Nacional de Departamentos celebraron en grande la clausura del concurso Luces Cámara Región. Los ganadores nacionales fueron homenajeados en la Casa de Nariño. Durante el concurso, recibieron premios como cámaras fotográficas, audífonos profesionales y un curso para reforzar sus conocimientos en producción. La embajadora social de la Federación Nacional de Departamentos, Priscila Santos, destacó el maravilloso trabajo que realizan los adolescentes al mostrar a través de videos lo mejor que tienen sus regiones y, de esta manera, aportar al progreso y desarrollo de las mismas. La Federación Nacional de Departamentos acompañó a los departamentos y los gobernadores durante la 41 versión de la vitrina turística de Anato, un importante espacio de promoción de bienes y servicios turísticos. En esta edición, el Departamento de Santander, destino nacional invitado de honor y otros 29 departamentos cautivaron a los asistentes con muestras culturales y diversos atractivos, resaltando la importancia del sector turístico para la reactivación económica de sus regiones.